Soy Beatriz Arango periodista de moda y yo María Victoria Guerrero Mora psicóloga y queremos lolear contigo. Disfrutemos las tardes en nuestro canal mientras hablamos de tendencias, experiencias, espiritualidad, moda y mucho más. Nos vemos en loleando lunes a jueves a las 4.30 de la tarde en nuestro canal telemedellín aquí te ves. ¡Gracias!